Omar Fierro tiene 60 años. Lucero tiene 54 años. Irán Eori falleció con 65 años. Nailia Norvin tiene 53 años. Guillermo García Cantú tiene 63 años. Mónica Miguel falleció con 84 años. Eric del Castillo tiene 89 años. Lucero Lander tiene 60 años. Roberto Blandón tiene 62 años. Rodrigo Vidal tiene 50 años.